Pues ya, esta etapa la verdad fue muy fuerte, muy dura emocionalmente y, híjole, no sabes, durísima. Ahorita la verdad sigo superándolo, sí me ha costado muchísimo trabajo porque pues yo convivía mucho con mi tía y con mi abuela, que en paz descansen y luego sigue mi abuelo, entonces fueron pérdidas muy duras que yo la verdad me costaron y me han costado trabajo hasta la fecha. Pues yo decidí prácticamente desde niña, llevo desde los ocho o nueve años en esta profesión, más de la mitad de mi vida. Y pues desde muy chiquita, prácticamente desde que nací, me han gustado los toros por mi familia. Siempre he visto toros, mi abuelo, mis tíos, mi papá, todos han estado en esta profesión y desde ahí decidí ser matadora de toros. A los diez años, debuto como pecerrista, a los catorce como novillera y a los veinte me hago matadora de toros. En México la gente me ha querido mucho, cada vez que fui a México la gente me ha querido mucho, se ha volcado conmigo, siempre los soles en cada tarde que fui, fueron muy fuertes, me ha recibido con literalmente los brazos abiertos la gente y yo creo que mi toreo en la Plaza México ha gustado mucho. Mis quemaduras fueron en la frente, en la boca, en la nariz, un poco en los ojos, los ojos me ardean mucho. Cuando yo toreé mi primer toro puerta cerrada, yo seguía vendada de las manos y mis quemaduras eran de tercer grado. Y en ese tiempo justamente no quería saber nada de toros, pero yo también quería la prueba, ¿no? De que pues sigo teniendo miedo o ahora sí que a la muerte, ¿no? Porque pues yo me prendí toda, o sea, la ropa estaba prendida y nada más que mi papá me abrazó con su chaleco y me apagó, ¿no? Son cosas que son muy difíciles de contar, pero pues también a veces hay que desahogar. Como que en un momento no lograba como asimilar, o sea, bueno, como separar las cosas, ¿no? O sea, ya ahorita sí me ayuda bastante como desahogarme porque pues tengo la cabeza ocupada. Y hubo un momento en el que sí, la verdad, no quería saber nada de nada de nada. Bueno, mi idea es seguir toreando a pie, la verdad es que ya pues llevo parte de mi vida toreando a pie. Pues lo de los caballos pues sí me gustan mucho y todo, pero esto ya es completamente aparte. Me gustaría decirles que ahora que soy matadora pues vayan a verme. Que tengo un toreo diferente de cuando era novillera, que me he preparado bastante, que tengo muchas ideas nuevas, un toreo nuevo, diferente, con mucha ilusión, la misma ilusión de siempre. Gracias. 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 Gracias.